Y chavales, bueno, para el vlogcito Realmente he estado de chill Hasta ahora que me he puesto En el directo, iba a hacer el directo con Tommy Me ha dejado tirado, Tomás Mazda Ya es Tommy, para mí es Tommy Me dice Mazda, ¿por qué le llamas Tommy? Tommy es mi hermano, nada, en serio ¿Se ha quedado dormido? A ver, tengo que decir Que me ha dicho, hacemos el directo a las 8 de España Y se ha dormido, pero me lo ha enviado a las 7 de la mañana A Argentina Me ha enviado el mensaje y ya no me ha contestado mal Le ha dicho, no, no, por favor, ya no me ha contestado mal Así que lo haremos seguramente el lunes Le ha hablado ahora, se habrá puesto la alarma seguramente En serio, pero me ha dicho, me ha cambiado la hora 3 horas Así que Tommy, Tommy También tú es que le pediste demasiado tiempo Sí, yo le pedí en plan como horario también Pero claro, no había pensado que era de un viernes a un sábado Y si ha salido, la verdad es que Es un tío nocturno, me he dado cuenta Bueno gente de YouTube, que estoy aquí